¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Aquí estamos gente, capítulo 7 de Silent Hill, ¿vale? Recordad, en el capítulo anterior Ah, no tengo mapa, estamos en el hospital, ¿vale? Y descubrimos que había un sótano, ¿vale? Piso 1, 2, 3 Hemos dado energía para que funcione el ascensor Y hemos llegado, viendo que en todo el sitio se está todo atascado Nos hemos dado cuenta que hay un piso 4 Del que no teníamos ningún tipo de constancia, ¿vale? De que existía Vale, os cuento Hemos entrado aquí Y nada más entrar, como habéis visto en el capítulo anterior Pero aquí se lo cuento Ha habido una mujer que se estaba marchando, literalmente, por este pasillo No sabemos nada más de ello, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, en este... Antiguas tácticas de exmilitar Antes de entrar a un sitio, pre-check, alarma A ver si está todo... Toda la munición en su sitio Por si hay combate, pues... Hostia, cariño No me gusta nada de música, ¿vale? Vale, a ver Voy a intuir que está todo cerrado Vale, esto es un ventana, así que es normal La música me está perturbando ¿Qué? ¿Me toques? No me toques la nutria No me toques los cojones ¿Cómo odio esto, tío? Los jugadores Te cierran la puerta a la espalda ¿Por qué me cierras la puerta a la espalda? Entiendo, o sea ¿Qué va a haber? ¿Quién te envía? Encima no tenemos... De verdad, si no tenemos mapa ni nada Pistola en mano Aparece alguien Y bueno, bueno, bueno Ni pregunto Como si es Cherry La música es muy perturbadora A ver, esa puerta es por donde entró la mujer antes, ¿vale? Voy a chequear esta puerta A ver si hay algo que hacer aquí dentro Evidentemente no No iba a haber nada Esa ventana está cerrada A ver, por favor Tengo alguna llave Pregunto Es que no me acuerdo No me acuerdo de mirar el inventario La madre que me parió Ah, que era una puerta Pensé que era una ventana, niño No sé si es más tétrico así O para la linterna Voy a cagar vinagre Claro A ver No me he cerrado la puerta en la espada A ver, una cosa que me gusta mucho este juego Es que A ver Para tocar madera Lo voy a decir No es un juego que abuse del jumpscar Es un juego perfecto Y no abusa del jumpscar Entonces no hay posibilidad tampoco de... Esca de nuevo Tampoco de cagarte encima Porque te va a parecer un monstruo justo en la cara Se está cargando un nudo Muy bien Vale Piso 3 No pregunto ni nada, niño He visto mil, mil niños Qué me distece A ver, las enfermeras Estas no sabías que existen Ojalá Qué me distece Qué me distece A ver, las enfermeras Estas no sabías que existen ¿Escucháis, no? ¿En qué puto piso estoy, tío? ¿Qué es eso? ¿Si está el suelo roto? ¡Voy a dejar mi nave en este sitio, tío! No sé si me he visto en un cobrado de la dirección Sabes que me encanta este suelo Es lo único, eh Vale, yo estoy por ahí ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué ángulo de cámara más prometedor! ¿Qué cojones es esto? Placa de tortura Bueno, lo llevo por supuesto Me llevo todo, pa! Ni se te ocurra Ahora mismo estoy en una situación muy incómoda Vosotros no lo estáis viviendo tal y como yo Porque estoy aquí dentro metido Pero además, donde yo estoy grabando mi casa Hace un calor que flipas Entonces es como que estoy mucho más tenso de lo habitual A ver, yo he visto esto en las películas ¿Vale? Y yo sé que para derrotar a una hermana hermana Lo mejor que hay es un... Un cartucho de dos que me peca Me voy a cagar cuando encuentro una hermana de cerca, eh Te lo digo en serio ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto, tío? ¿Puede haber algo más desagradable que este sitio? Hay un papel aquí ¿Tienes que lo mete el pajarillo dentro? No lo penséis mal, eh No lo penséis mal A ver, vamos a pensar un poco cómo podemos hacer Por cierto, la enfermera ha aguantado 152 disparos Así que no sé si mi amulicemia va a llegar ¿Vale? Vamos a ir chequeando un poquito el mapa Realmente si os habéis fijado Esto lo digo como reflexión Eh, lo que más miedo da siempre Siempre Son los humanoides O sea, no los monstruos en sí, tipo Lovecraft, ¿no? Aberraciones del inframundo Si no, lo que más es humanos Vale, Lightroom No sé qué significa Así que el pase va a ser ir, eh, poco a poco Chequeando todo Me encantan estos sitios ¿Qué es eso? Tiene aquí una ballesta ¿Qué es esto? Pareciendo a una ballesta, ¿no? Voy a guardar, eh Room 302 Pero aquí esto parece una ballesta, ¿no? No hay idea ¿Cómo puedo mirarlo? No, no os parece una ballesta, o sea Esto es claramente un objeto que se puede tocarlo No me deja, no me deja interactuar A ver, espero que no sea un objeto importante, ¿no? Porque no me deja tocarlo Bueno, en este juego todos los objetos son importantes Eso es cierto, la monocena sí Que para la redundancia tampoco es tan importante Sí, 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 sí Eso es como eso solamente creo ¿Televisión? ¿Una video grabadora? La música que tiene ahora el juego Me parece menos estresante Sabiendo que hay Hostia puta Me cago en la madre que me parió, eh Qué suerte tengo en que esté cerrada la puerta, tío Qué pena que no esté todo cerrado Y la puerta sería abierta, ¿te imaginas? Y Cheryl en casa A ver Vale Vamos a chequear un poco, primero El piso 4 no lo tenemos Pero el piso 4 hemos bajado Por esas escaleras de ahí, ¿verdad? Correcto Y luego En el piso de abajo ¿Qué tenemos? Vale, en el piso 2 no hemos podido chequear nada Porque recordad que estaban todos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, gente? ¡Ah, cojones! Vale, vale, ya sé lo que pasa Estaba pensando Estaba diciendo ¿Por qué están todas las... Si os fijáis Están todas las puertas sin marcar? Y luego ¿Pero por qué? Si hemos chequeado todo Claro, porque debemos estar en la dimensión de pesadilla Entonces por eso Ahora mismo no está en nada marcado Joder, macho Lo tenemos aquí No me va a gustar nada esto Este sitio Vale Eh... NURSE Center Evidentemente No voy a acercarme ahí Bueno, tampoco vamos tan lentos O sea Pistola en mano ¡Ya! ¡No! 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 ¡Qué hija de puta! ¿Y cómo corría? La maldita arpía La madre que... Pues tú, pero me ha pegado un cañón O sea, eso literalmente No puedo pararlo O sea Si escucho venir corriendo Tengo que sacar el escopete Y pegarle Un pimbazo en el pecho ¿Qué es esto, tío? ¿Veis que ese... Ese... Ah, vale, vale, vale Lo que está encima de la cama Que yo he pensado que era una ballista Porque se ve como el orto En... Realmente es como una... Si os fijáis Es como una... Una cinta, ¿no? Para amarrar a las... O sea, los enfermos Ahí entiendo Como pueden tener Algún problema No sé Joder macho Qué puta mierda de juego ¿Esto qué es? Hay una palanca de acero A torrida a la pared ¿Y qué hago con ella? Esto me lo ha marcado en el mapa Me ha quedado una hostia Que me ha puesto a bailar, ¿eh? No La palanca de acero No me lo ha marcado Voy a echar un vistazo A ver si puedo interactuar Con alguna herramienta que tenga No 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 tenemos ninguna herramienta De estas Me está poniendo bastante nervioso esto, ¿eh? Porque, claro No puedo tanquearme con la cara Una A una enfermera de estas Siete veces Así que Me ha quedado sin munición, básicamente ¿Qué es esto que está en el suelo? ¿Se puede coger o es un decorado? No, es un decorado Vale Estamos en pesadilla, entonces Entonces yo creo que Si volviésemos Ahora A ver Si volviésemos ahora A ver Line room Iba a decir Igual no se puede pasar por el lining room Pero sí se puede pasar Sí, claro Porque es más que está debajo la La flechita A veces se vuelve un poco el joystick No te 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 toca tanto Me voy a pegar unos Aquí Estoy Estoy confundiendo esto O sea, yo sé Ah, vale Estaba pensando En mi cabeza Tiene pensado Que Igual había algo en la lavadora Que tenía que recoger ¿Y sabéis por qué? Porque En Outlast Cuando entras a la lavandería Hay algo que Hay como un caballer Metido en la lavadora O algo así Y había que recogerlo Vale Vale Este sitio es una mierda Y no me gusta nada Así que voy para mi casa Y quien dice casa Dice salir por el otro lado Coger la escopeta Y enterrarle a uno Un pepazo Que flipas Aquí, ¿no? Vale, recordamos Aquí según pasemos Ahí dejaremos Vale Ah, sí Ah, la hostia Que te voy a pegar Como pases Vení Vení guacho Chicoso Chicoso No me gusta esto Porque He gastado La friolera De cuatro cartuchos Joder Ahí viene A ver Hasta ahora me estoy pasando el juego Modo pistolero ¿Sabes? Modo billy Pero claro Una cosa es Por cierto Revolver recibido por Sybil La policía ¿Dónde ha ido a buscar los refuerzos? ¿Qué ha ido? ¿A reclutarlos? Tengo el agro Ojo Te callas ¿Qué tiene ahí en el pecho? ¿Os habéis fijado que tiene ahí como un chepa ahí metido? Joder Joder Qué puto asco Es que no me gusta nada este juego A ver Me hace pasar que flipas de mal Pero me parece Una obra maestral Y me parece que Si me paso O sea Si me paso Este hospital Madre mía Esto le he hecho A ver Es una room Espectacular Va a haber gente A muerte aquí dentro ¿Qué es esa? Perdonad como digo Un millón de veces ¿Vale? Perdonad mi vocabulario ¿Vale? Un millón de veces Pero es que No No me he hecho Ah, soy un guerrero yo Ya sabéis Por las bromas Entonces yo Es eso Es que Todo el rato miro la cinta Que está en la cama Y me parece que es otra cosa Pero parece que es un objeto Que va a interactuar Algunas balas Espero que me hayan dado No sé Una caja entera De balas ¿Qué pone? Con alguna clase de droga Jijijij Cuéntame Bueno No está este Dito piqué Un paquete de sangre Me lo llevo No sé si lo puedo coger Aquí es gratis Gracias Vale está Vale Un paquete de sangre ¿Para qué vale el paquete de sangre? Me pregunto Vale Storage room A store room Vamos a pensar Inventario Chequeamos inventario Munición Vale, estamos bien Lo que no sé es porque Al de antes hemos tardado Me la he jugado a usarla No sé si se podía usar En plan Como si se podía utilizar Como para Hacerte una transfusión A ti mismo Por favor Que no haya más Es una cosa que Os voy a contar un poco Que me mola mucho De hecho Ah, esa puerta ¿Podemos ir? No, sí Porque este juego Si habéis jugado Alguna vez Alon in the dark Los bichos Que son de Lovecraft Tal cual Si Si mueren Luego resucitan otra vez En plan Todo el rato Son Son Los puedes matar En este pasillo Pero como duro Se puede gastar Entonces Lo hace Es muy complicado A ver La verdad Siendo sinceros Se está portando Muy bien El juego En la cantidad De enemigos ¿Vale? Porque ustedes Tense en cuenta Que estamos jugando En fácil Y eso nos da Más munición Y nos da Más recursos ¿Vale? Pero claro Si llega a haber Una cantidad de enemigos Como que estaba habiendo Dos, tres enemigos Por sitio Me la cae Gato Vale Vale A priori Tenemos Yo creo que Todo Recogido Lo que pasa Es que Estas plazas De gato Y tal Todavía no hemos Descubierto Donde se van a utilizar Vale Tenemos Room 307 Y tenemos El elevador Me pregunto Me estoy preguntando Si la zona Que os fijáis De Room 305 Store room Room 303 Si luego nos darán Una llave O simplemente Van a estar cerradas Como en plan Es parte del hospital Pero tampoco Hace falta Los problemas No lo sé No sé Yo tengo la sensación De que van a estar Cerradas A particularidad Vale Vamos a pensar un poco Vamos a pensar Estamos en la parte De pesadilla Como digo La parte 4 No la podemos ver La parte 3 Si En teoría Se debería de poder Desbloquear Ahora Esa puerta Para el ascensor Yo creo Vamos a ir Vamos a ir a la room 307 Vamos a chequear Ahí un poco A ver si Al que hay ¿No? Es más que evidente Que nos están dando ¿Visto la mano? Vale Es más que evidente Que nos están dando placas Ah ¿Os escuchan? Mira el cuadrado Este cuadrado aquí No será este cuadrado Literalmente Que hay que poner Pensaba Que ese cuadrado Igual era para ponerle Tu Porque bueno Funciona la parte De pesadilla Ponerle esos cuadrados Que hemos estado sacando Esto Placa tortuga Tal Porque no se me ha parecido El color Esto realmente parece Unas jabonetas ¿No? Vale Vamos a pensar Vamos a pensar Porque aquí dentro Estamos a gusto A ver Este piso Lo tenemos entero hecho Hemos limpiado Hemos encontrado 4 o 5 enemigos Nomás Al piso 2 Y al piso 1 Vale Si recordamos La parte con la que No podíamos trabajar En el piso Perdón En el Amor Es que no quería ni verlo Tío Bueno Vamos a intentar Al piso 2 Vale Y en el piso 2 Vamos a ir chequeando Un poco todo El nurse center ese En el piso 3 Que había Por cierto En el centro Line room Vale En el nurse center Evidentemente Me voy a Me voy a enfadar Me voy a enfadar Porque me voy a cagar de miedo Y lo va a pasar muy mal Pero bueno Vamos a intentar Voy a bajar al piso 2 No ¿Soy idiota? Ah Que estábamos en el 3 Vale 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 Perdón Estaba en mi cabeza Pensando Que el Que el Que el colegio El colegio El hospital tenía 2 pisos Y que el que no salía Va para el 3 Pero no Realmente tiene 4 pisos Más el bajo Y el que estábamos Es el 3 Y que estaba el 2 Así que Es totalmente Correcto ¿Qué va a pasar aquí? Nada más seguro Que esta puerta No nos dejen abrirla Efectivamente Entonces por ende Por ende Básicamente Tenemos que ir O sea Básicamente El juego Que tenemos que hacer Ahora mismo Según estamos verificando Es todo ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 ¿Acabáis de verlo? ¿Literalmente? ¿Lol? Buah chaval Qué guapo Acabáis de ver lo que ha pasado Estamos O sea Como sabéis Está como la dimensión Normal En la que se ha perdido Chenil Y es donde hemos empezado Donde la niebla Me gusta la dimensión De pesadilla Y en la dimensión De la niebla ¿Vale? Hay un cuarto piso Pero la dimensión De pesadilla No lo hay Me acabo de dar cuenta Ahora Es decir Para cambiar de dimensión Y volver A la parte Vamos a decir Para volver a la parte aquella Donde estaba La niebla La dimensión anterior Para salir de la parte De la pesadilla Teníamos que ir al piso 4 Metiéndose el ascensor Y veis que Taba un poco en cargar Ahí cambia nada Vale, vale, vale O sea que aquí dentro Fuera Estamos en este piso Aquí en teoría No hay nada Vale No hay nada Tendríamos que En teoría Miramos mapa Vale Recorremos todo el camino Vale Recorremos el camino Pistola Vale Vale Y aquí es por donde Si os fijáis Hemos pasado antes Hemos bajado un toquecito Y nada más bajar Había ya Jaleillo Bueno Pues así Hay que ir Bajando Para luego ir desbloqueando El ascensor Y te callas La pregunta es Me cago en la madre Que me parió Si os fijáis un poco Os dais cuenta De que Ah hijo de puta Os habéis fijado Que es como que El primer disparo Que tú efectúas Disparas Y como que El enemigo recibe el golpe Y como que Se queda Pam Y si haces un disparo Siguiente rápido Ese disparo No entra al daño Tienes que hacer Disparo Quieto Disparo Quieto Uno ¿Veis? Tres Os habéis fijado ¿No? O sea Esos son tres disparos Pero si le metes Disparo rápido Esto es un poco También un poco Contraditorio Para el que no sepa Univacina policía No, una policía Normalmente en el ejército El disparo con pistola Siempre es doble tap Es disparos Pecho Y con el retroceso Pum Siguiente disparo Cabeza Entonces Claro Hostias ¿Qué hay aquí adentro? Green Reapers List No sé qué es Green Reaper En el tibia Green Reaper Era un monstruo Que era como la muerte Así que Lidia Finley Trevor White Albert Lodge Roberta T. Morgan Edward Zedrick No me suena de nada Vale En parte Hemos bajado por aquí Vale Me voy a chequear Primero los baños O sea que realmente No son seis disparos Sino tres disparos Bien encajados Es pum 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 Lo que pasa es que Claro, igual también Hace un tipo de daño Vale La Dica Mi teoría Me acaban de De joder Mi teoría entera En la cara O qué Es que veis Todo el rato Miro la cinta esta Y pienso que es algo importante Oye Está hecho Vos Encendedor O sea Me están dando Estoy obteniendo Una pila Brutal Pero brutal De 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 items ¿Vale? De objetos De objetos Para un puzzle Que no tengo ni idea De cómo va a funcionar O sea Va a llegar un punto En el que va a tener que tocar Mil botones Y no sé por qué Tío Con suerte Que no sabe Todo Ah, son ratillas ¿No? ¡Qué hostias! Yo como los americanos Contra los desconocidos Escobeta Niño Me crié en Texas ¿Ves? Ni la escopeta Me parece afectada Igual hay que usar El fuego ahí ¿Eh? Uy Te esquispalo Con la escopeta Sin querer Sin querer No Sí 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 ¿Cuánto me queda? Escometa Por cierto 19 Uf Si me he usado Vamos Vale El encendedor ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Hijo de puta! ¡Pues por qué cabrones! ¿Cómo van a la sangre ¿Cómo van a la sangre de los bichos estos? ¿Cómo van a la sangre de los bichos estos? Joder chaval ¿Qué perturbador de los bichos estos? ¿Qué perturbador? Tío Nubes blancas pasando sobre una colina. Vale, me vais a permitir un segundo, porfa, que voy a hacer una cosa que se hace siempre en este tipo de videojuegos, que es apuntar con un poli en papel. Vale, para luego lo tengo que leerlo 62 veces. Nubes blancas pasando sobre una colina. El cielo en un día soleado. El cielo en un día soleado. El cielo en un día soleado. Qué mítico apuntar cosas en los videojuegos. Amargas mandarinas. Amargas mandarinas. Trébol de cuatro hojas. Un trébol de cuatro hojas. Una, dos, tres, cuatro. Llevamos violetas en el jardín. En el jardín. Flores amarillas. Flores amarillas a lo largo de un camino. A esta hora, dormir es inevitable. Dormir es inevitable. Y por último, si es que hay más, sale un líquido de un corte en la muñeca en la muñeca. Vale, voy a revisar una vez más porque quiero ver si ha apuntado bien el de violetas. No, el de amargas mandarinas. Quería saber si lo había apuntado bien porque tenía un poco mi duda, ¿no? De si había escrito bien y si solamente eran dos palabras. Vale, en principio lo tenemos todo, ¿no? Está correcto. Vamos a chequear un poco. Vale, vamos a ir. ¿Qué de aquí? ¿Qué de aquí? ¿Qué de aquí? Ah, vale, que esto, el acertijo es esto. Voy a chequear un segundo porque entonces eso quiere decir que esta parte de aquí va a estar cerrada, la verdad. Más que evidentemente esta parte está cerrada. Evidentemente. Vale, ya estoy viendo que el acertijo va a ser de colores porque he visto en las notas colores y aquí en las notas hay bastantes referencias a colores y colorillos. Ah, vale. Vale, vale, vale. Hay que poner los cuadrados al parecer. Vale, 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 vale. Pues sí, son colores. Fijaos. Bueno, joder, que ciudad tónico. Los del medio no los veo. Hay cuatro huecos para pasar por ahí. Pero nosotros no tenemos cuatro cuadraditos, ¿verdad? No tenemos cuatro cuadrados, gente. Igual que bajar el piso uno, eh. Voy a chequear un momento. El piso tres... Vale, en el piso cuatro no había nada para mirar. En el piso tres, ¿vale? La parte de la derecha, se lo hemos chequeado entero, de arriba a abajo. Perfecto. En el piso dos no nos dejaban entrar por la parte del elevador. Correcto. La parte de la derecha necesitamos este. Vale, perfecto. Tenemos que bajar entonces al piso uno, creo, y chequear que aquí va a haber... Vamos a necesitar un... Vamos a necesitar uno de estos, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo tres. Me va a faltar el cuarto. Eso al final va a tener que ver, pues, nubes blancas, por ejemplo. Vamos a chequear un segundo el... ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, nubes blancas pasando sobre una colina. Nubes blancas pasando sobre una colina. La colina, por ejemplo, podría ser el... No sé, creo si son verde, naranja o rojo, lo que son. El cielo en un día soleado. Si lo de la derecha fuera amarillo, encima habría que poner una cosa azul, por ejemplo. Amargas mandarinas, no tengo ni idea. Violetas en el jardín. Madre mía. Es que encima me ponen una movida de colores siendo daltonico. Más o menos me va a ayudar un poco el tener esas notas, ¿no? Pero va a ser complicado. Vale, vamos a ir al fondo de esto y vamos a ir bajando pisos. Chequeamos en el piso uno. Mira, solo quiero que no tengamos que ir a la morgue. Fijo que tengo que ir a la morgue. Es que no quiero ir, no quiero ir porque va a haber un jaleo ahí de enfermeras y tal. Madre mía, a la morgue. ¿Qué pasa? No. Yo me he dejado que es un jaleo, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. disparo más pregunto la leche tocadillo no voy a no me la voy a jugar me voy a chupar un antibiótico estamos en un hospital por favor ya puede haber 65 estos a ver ese enemigo no estaba tampoco muy está muy muy puesto el cabrón de él simplemente le he hecho el clic por por a ver a la morgue no voy a bajar lo saben los chinos que no voy a bajar me ca... me... yo me crié en texas niño joder equip equip pero reloj no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, perfecto Up, vale, up es para arriba Y down... no, es que no quiero bajar a la morgue porque va a haber que bajar a la morgue Lo odio a muerte Lo odio a muerte Vamos a tener que bajar a la morgue, gente ¿Estamos en el 1 o estamos en el bajo? No Estoy en la morgue ¡Que no me perdes! Me he equivocado de botón, no quería bajar a lo juro ¡No! Me pregunto ¿Me dejes mover la cámara, por favor? Juro Juro que no quería bajar De verdad, fue el juro Me estoy dando simulación de escopeta Como un auténtico nube Es que lo peor es que encima va a haber algo Va a haber que coger algo aquí abajo, evidentemente Porque es el sitio más acojarante de este sitio ¡Suscríbete al canal! Vale, si recordamos Generator Room Si me permitía entrar en la otra En la otra dimensión Pero Esto de Room y la morgue no me permitió Si creo, voy a intentar entrar ambas Flipas, es que no De verdad, que no quería entrar aquí Y voy a tener que entrar a este sitio ¡Mierda! Es este lugar delicioso Vale 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya sé para que es ¿Sabéis para qué es el snow? ¿Sabéis para qué es el pico ese, verdad? Recordáis que... Fijaos Fijaos, si recordáis, en el piso 3, aquí, en la RUM 304, había una placa en la pared donde hemos recogido el cuadradito ese. En esta había una placa con tornillos y detrás está seguro el cuadradito. Esto es por el piso de la palanca, para romper ese... Esa mierda, pero no quiero saber que la gente... Mira, sólo quiere una cosa, ¿vale? Yo es que firmo ahora mismo, que esta puerta de aquí no se ha abierto. Vamos a las otras. ¡Ah! ¡Ah! ¡La chuta! ¡Oh! 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 Su puta madre, era evidente que iba a pasar algo así. Y me estoy metiendo en parante, ¡ah! ¡Vamos valiente! ¡Vamos a estar todo! ¡Oh! Muy valiente, gente. Habitualmente que yo soy una persona de paz y tranquilidad, tal... ¡Oh! Me va a chupar una inyección de esas, porque no tengo ni idea de por qué son... Es muy difícil de usar. Vale, esto es como una vida, pero más top. También hay sitio. No suena mucho para tanto la morgue, pero pensaba que iba a ser un plano. A ver, en otros juegos, igual cuando vas caminando el cadáver se levanta. Pero aquí como llevas la radio con la estática, pues al final te va marcando el tema. Vale, vamos a chequear un poco. Recordamos, piso 1 nos da un poco igual, por así decirlo. Vale. Podríamos pasar, ¿no? Sí. Piso 1. El piso 2 es donde está el NURS Center. La parte de la derecha estaba bloqueada, correcto. En el piso 3 teníamos el elevador, ¿vale? Y la RUM 304, que es donde realmente teníamos que ir, si mal no recuerdo, ¿vale? Voy a chequear el piso 3. Ah, algo ha pasado. ¿Por qué ha cargado tanto en cargar? Eh, importante. Pistola recargada, ¿no? Vale. Voy a intentar llegar al fondo, o sea, es literalmente fondo a la derecha. Pistola a mano. Vale, y aquí tenemos al fondo a la izquierda. Sí, yo creo que es aquí. Pues porque se me ha ocurrido pensar en esto, porque si no... Porque hemos llegado aquí al principio, que si lo llegamos a llegar... Sí, sí, sí. Verás tú como la de ese tornillo yo. Nivel 100 de esa torniando. ¿Me permites, por favor? ¿Y cómo la de ese tornillo? O sea, ¿no es con esto? ¿Con la palanca? No es con la palanca tampoco. Voy por el cuchillo. No. Pues va a ser un arma a secas, ¿eh? O sea, mi razonamiento no ha sido correcto. No, mi razonamiento no ha sido el correcto. Vale. Pues si no ha sido correcto, o sea, hay que desatornillarlo. Entonces, evidentemente, si no es haciendo palanca con el cacharro ese, habrá que buscarme un destornillador, básicamente. Vale, piso 3. Tenemos la pieza que nos hace falta en el 3. Vale. En el 4 no podemos subir, no se puede subir al 4. Igual, bueno, igual por la parte donde pone up. Sí, pero no había nada arriba para mirar, entonces también nos da un poco igual. Luego, en el piso 2 tenemos el nurse center, ¿vale? Que no podemos entrar por la parte derecha porque tenemos en la parte donde pone up center, en la puerta derecha, está el, lo diré, el acertijo que tenemos aquí apuntado en la hoja y demás. Entonces, nos queda, evidentemente, chequear en la parte 1, ¿vale? Que si os fijáis, hemos bajado por error a la morgue, hemos ido al ascensor, lo hemos desbloqueado, hemos ido a la morgue. No nos dejan ir para la parte del waiting room, para la entrada y tal, ni para el patio, pero la parte de store room, office, la del doctor, la cocina y la oficina del director y la de conferencias no nos dejan entrar. Vamos a ir a chequearlas, entiendo que va a haber ciertos objetos que recoger, pero yo creo que en la store room, ¿vale? Yo creo que ahí hemos encontrado un destornillador, posiblemente. Y con este destornillador podemos seguir, ¿vale? Ahora vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y nada, gente, si os está gustando la serie, ya sabéis, dejad un like para apoyarme, comentad a lo que os ha parecido si os está gustando, y nada, si queréis apoyar el canal un poquito más, os podéis suscribir. Un abrazo, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.